Hoy en Alpalo llegamos hasta el Estadio Único de la Ciudad de La Plata donde en minutos nada más arranca el recital de Paul McCartney, el recital más esperado. Esta es su segunda fecha en La Plata y estamos viendo una cantidad increíble de gente que lo viene a ver, fanáticos, familias, hay de todo. Así que los invitamos a compartir con nosotros este show inolvidable en Alpalo por la pantalla de TV Universidad. Bueno, una curiosidad del show de Paul McCartney es que él, como vegetariano o vegano, pidió que no se venda carne, ni dentro del show ni en los alrededores. Acá tenemos un puesto donde están vendiendo hamburguesas veganas, se podría decir, de soja, etc. Bueno, acá nos estamos acercando a un puesto de comida, vamos a ver si están respetando o no el pedido de Paul McCartney. A ver, acompáñenme. Hola. ¿Qué tal? A ver, ¿qué están vendiendo por acá? ¿Ustedes saben que Paul McCartney, al ser vegetariano o vegano, pidió que no se venda carne alrededor? Tenemos berenjena por adentro. Tenemos berenjena. Ah, bueno, bueno. Un poco lo cumplieron. O sea, para el que no quiere comer carne, tiene una alternativa, digamos. Tiene berenjena, por supuesto. Tiene berenjena. Bueno, acá los muchachos, ¿qué van a comer? ¿Berenjena o chori? Un chori, bondiola. Una bondiola, un pedazo buen de carne. Vamos a preguntarle a los chicos a ver si el chori es vegano. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿qué están comiendo un chori? En realidad es bondiola esta. Bondiola. Es vegana. ¿Vegana? ¿Es vegana? Ah, muy bien. Están respetando con lo que pidió Paul. Estamos respetando, somos poleros nosotros. Bien. ¿Ustedes creen en la leyenda de que Paul McCartney está muerto que no es el mismo del que estaba en los Beatles? Seguro, este es del mellizo. Tiene un par de rasgos, sí. Tiene un par de rasgos que son distintos. O sea que no es un mito, es un doble el que está ahora. Es el doble, pero canta muy bien también, así que bueno, por eso le hacemos el aguante. El otro era carnívoro. Ah, sí. Eso dicen, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre este y el otro? Tiene un par de rasgos ahí cuando canta, un guiño que hace cada tanto. Ya lo van a ver, presten atención. ¿Y el doble cómo se llama? Federico. ¿Y cómo lo consiguieron? ¿Eh? ¿Cómo lo consiguieron? Porque no se consigue un doble de un tipo así. Tanto no sé, no estaría acá si supiera tanto, pero bueno. Es el mito. Bueno, estamos acá con Gustavo, vamos a hacerle un par de preguntitas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, viniste al show, sos fanático de los Beatles, ¿hace cuánto te gustó? Sí, hace 20 años, 30 fácilmente. ¿Y es la primera vez que lo venís a ver? No, ya lo vi en otras oportunidades, sí. Bueno, ¿y en dónde lo gustó? Lo vi en Londres y lo vi en Las Vegas. Ah, muy bien. ¿Vos viviste la época de los Beatles? No. ¿Lo escuchabas desde ese momento? No, no, después. ¿O fuiste fanático más adelante? Después, después. ¿Y cómo fue el encuentro? Por mis padres y mi hermana mayor. Mi hermana mayor sí era fanática y bueno, yo cuando estaba en los Beatles era muy chiquito todavía, aunque parezco más grande. Digamos que te criaste en el ambiente de los Beatles. Totalmente, sí. ¿Y qué fue lo primero que escuchaste? Imagine de John, eso fue lo máximo, el himno. Pero después, ¿cómo lo escuchabas? Digamos, ¿en tu casa había discos? Discos, discos, discos de pasta, discos, el tocadisco típico y bueno, así se pasaba. Mis hermanas se volvían locas con esto. Entonces, bueno, yo era más chica y la seguía así. Así nació y acá estamos. ¿Y llegó hasta el día de hoy que lo vas a ver? Solo voy a ver, sí. Muchas gracias. Llegó, sí, ya está. Bien, bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá nuevamente nos encontramos con más cosas de Paul McCartney, en este caso, remeras. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué precio tienen las remeras? 180 del talle 2 al talle doble XL. ¿Sabías que Paul McCartney posiblemente está muerto? Y que el de ahora es un doble? Para nada. ¿No crees eso? Es el mismo que estaba en los Beatles. Claro. Aparte, yo soy fanática de ellos. Siempre fui, con la edad que tengo. Yo me acuerdo que cuando ellos recién se iniciaron y que los jóvenes, en esa época, como ustedes, lo creían que eran locos por el tipo de música que tocaban. Y fueron tan inteligentes que ellos, en tan poco tiempo, ellos surgieron. La música de ellos atrapó, yo creo que al mundo, en esa época. y los instrumentos, ellos le ponían, mirá que cosa tan simple, hasta corchos y cosas, le hicieron agregado a los instrumentos, a la guitarra y ponerle al bajo, no sé, para que sonara de otra manera y así surgieron. Y tuvieron tanta fama en tan poco tiempo. Fue toda una revolución. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, yo soy, también a mí me gusta todo tipo de música. A mí me encanta tanto ellos como cuando estuvo, ¿qué vas a llamar? Los Rolling y músicas anteriores. Yo, con la edad que tengo, tengo 76 años. Así que a mí me gusta todo, todo tipo de música. Tanto en clásico, vamos a decir, en todo, todo tipo de música. Y para mí eso, no puedo pensar en ningún momento de la pregunta que ustedes me hicieron. No, por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? De Moreno, Francisco Álvarez, en realidad. Francisco Álvarez son 50 kilómetros de capital, hacia el oeste. Bueno, fanáticos de Paul McCartney. Digamos, podríamos decir que sí. Hace un par de años. Y yo escuché los Beatles desde los 10 años, son los de 25, 15. Unos cuantos años largos. La primera vez que escuché los Beatles, mi vieja me regaló Yellow So Maria en cassette. Para mí, 10 años me regaló un grabadorcito y un cassette. Y ahí fui a escuchar los Beatles de esa época. Te creaste con muy buena música. Porque crearse con los Beatles, la verdad, que es importante. Sí. Sí, estuvo muy bueno, no sé. Bueno, ¿y qué hacen acá que todavía no entraron? Lo mismo que hacemos en todos los recitales. Venimos a probar suerte y así entramos en Gilmour, en Aerosmith, en Racing Independiente. Independiente, entramos por 30 pesos que nos salió un patio. Bueno, espero que tengan la suerte de poder entrar. Así que les deseo toda la suerte, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, Buenos Aires. ¿Qué onda, Che? Hola, chicos. classeizada. L rabbina. ooky campeón. tabiiachi. Daily injustice. ìL ocho Vargas. We're not the sameis. RecreWS. Khopo mouth. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, gracias. ¡Pol! ¡Te amo, Pol! ¡Gracias! 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 No, 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 no Esto fue el recital de Paul McCartney en La Plata y lo viviste en Al Palo Donde vimos muchos fanáticos e inclusive familias Donde también le preguntamos a la gente a ver si creen o no en la leyenda de que Paul McCartney está muerto o es un mito Donde viste que también se vendieron choripanes y bondiolas Y que con esto no se respetó el pedido de Paul McCartney de que no se venda carne en el show ni en los alrededores Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros Y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Al Palo Portivo Universidad